hola cómo están bienvenidos de nuevo a este canal mira esta función tan espectacular que tienen los motorola vistes capturé la pantalla con tres dedos esta y tres formas adicionales de capturar la pantalla te las enseño aquí en este tecno clips así que quédate hasta el final vamos a ver cómo se hace hola tecno amigos tal y como te lo mostré en la intro de este vídeo vamos a aprender a capturar la pantalla de varias formas en este motorola o en todos los motorola así que pon mucha atención ve hasta el final para que sepas todos los trucos de este dispositivo bueno la primera es la clásica verdad la cual yo presiono un botón abajo y bloqueo ahí estás viendo mi pantalla la estoy grabando y mira ahí ya hizo la primera captura de pantalla la clásica la que todos manejamos ahora vamos con la segunda forma de capturar la pantalla y es simplemente dejando el botón de encendido presionado y ahí ya me dice captura de pantalla yo lo sostengo y automáticamente ya está capturada ok vamos a hacer la tercera que se hace con tres dedos simplemente yo sostengo tres dedos los dejo puesto en la pantalla y ahí ya me hizo la captura bueno esta no te sale te voy a enseñar rápidamente cómo lo configuras para eso vamos a ir a las configuraciones del dispositivo ok vamos deslizando hasta que encontremos el ítem de pantalla en pantalla vamos a ver nivel de brillo ok aquí hasta el momento está digámoslo así oculto con decepciones avanzadas y comienzo a deslizar hasta donde dice casi la última antepenúltima por así tenerlo claro captura con tres dedos y siempre lo dejo en sí una vez que hagas esto simplemente es poner los tres dedos no deslizar sino que poner los tres dedos en la pantalla y ya vas a poder capturar la pantalla antes de que se me olvide vamos a poder hacer otro tipo de captura pero también vamos a activar este el de arriba que se llama kit de herramientas de captura en pantalla ingresamos y también lo vamos a activar para que te voy a enseñar rápidamente para que es pero antes de entrar a ver este equipo te voy a enseñar el último o la última forma que yo he descubierto si tú has descubierto más por favor te pido que aquí en la caja de comentarios de este tecnoclip me dejes una que yo no haya descubierto para que aprendamos entre todos vamos a hacer una captura con desplazamiento para eso vas a necesitar algo una pantalla el navegador o inclusive tus fotografías algo que tenga recorrido hacia abajo es decir entro y entonces por ejemplo yo le escribí aquí motorola chile le voy a dar buscar verdad y mira me sale toda esta información ahora que voy a hacer puede hacer una captura de pantalla normal si la quieres hacer con botones con bloqueo yo la voy a hacer con los tres dedos que para mí me parece un poco más llamativo y simplemente cuando ya se hace la captura salen unas flechitas hacia abajo la toco y ahí están viendo que el dispositivo está haciendo una captura con el desplazamiento es decir captura desplaza captura desplaza y cuando ya ves la fotografía vas a tener una fotografía larga con toda la información si de pronto es un archivo que viste en internet algo que tú quieras subrayar pues hombre esta función va a ser bastante buena así que captura con desplazamiento bueno genial y la quinta forma de capturar la pantalla que también es bastante fácil es desplazamos vamos a ver aquí en la cortinilla de información de conectividad y ahí hay un icono que se llama capturar pantalla simplemente lo tocas y el dispositivo captura la pantalla ok y si tú por ejemplo lo estás buscando y no aparece bueno entonces te voy a enseñar cómo lo hace o cómo hago para que aparezca sencillamente acá bajito mira por acá hay un lapicito tú vas a tocar el lápiz y vas a buscar acá en los que están como grises hitos son los que no están disponibles para arriba entonces sencillamente tú lo dejas seleccionado lo subes y ya vas a poder capturar la pantalla de esta forma bueno y antes de terminar vamos a verlo del kit de captura de pantalla voy a hacer una captura como tú la quieras hacer con cualquiera de las cinco formas y ahí ya me va a salir un lapicito yo le voy a dar al lapicito y van a salir varias cosas lo primero es que voy a poder recortar la imagen o voy a poder hacer un recorte de esa imagen simplemente tocó ahí me dice que si quiero puedo hacer el recorte en círculo ok o si quiero lo puedo hacer libre simplemente comienzo a dibujar y eso sería lo que recorta perfecto que más vamos a poder hacer vamos de nuevo aquí si yo por ejemplo lo que quiero es como subrayar algo toco y ahí puedo cambiar el color o inclusive el tamaño y puedo dibujar o escribir lo que yo necesite inclusive puedo cambiar como de marcador como un lápiz y se ve más fuerte el tema de la línea y si me equivoqué ahí hay una goma de borrado simplemente comienzo a borrar y ahí está ok me voy a ir un poco atrás le voy a dar listo y aquí hay otra función que me gusta muchísimo que se llama google lens que viene con la inteligencia artificial y te va a dejar buscar qué es lo que hace esta fotografía y cosas como el estilo mira imágenes similares si de esta fotografía que hiciste si es de unos zapatos una camisa algo que te gusta muchísimo y quiere saber dónde la compras hace la captura le das google lens y él te va a decir qué puedes hacer o dónde la puedes comprar o algo similar ok tengo amigos acabamos con estas varias formas de capturar la pantalla en teléfonos motorola recuerda que hicimos 5 y adicional a eso vimos lo que fue el cajón de herramientas para este tema de capturas por mi parte no es más tecnómicos nos vemos en un próximo vídeo chao chao